Bueno, quiero ver cómo ha quedado nuestra... ¿Sería torta? ¿Cómo es esta? Habíamos dicho, torta invertida de bananas. Torta invertida de bananas. Fijate que interesante como podemos ver las bananas arriba, como quedan bien doraditas. Realmente quedan muy, muy buenas. Es espectacular para hacerla esta tortita. Dijimos que se podía hacer redonda, cuadrada, como quieran. Así que pongan... Hiciste en dos versiones. Lo hicimos en dos versiones para que vean en casa cómo se puede hacer. Pongan manos a la obra el fin de semana, preparen los mates y háganse una rica torta de estas. Ahí están los ingredientes para hoy. Vamos a necesitar 370 gramos de azúcar, 4 bananas, 240 gramos de harina 4 ceros, 90 gramos de fécula de maíz, 5 gramos de polvo hornear, 4 huevos, 50 gramos de manteca, 200 mililitros de leche, canela en polvo a gusto y 70 gramos de nueces. Y si no me equivoco, con eso están todos los ingredientes. Están todos los ingredientes y mirá qué lindo que sale. Realmente lindo. ¿Cuánto le diste de horno? Aproximadamente unos 40 minutos. 40 minutos. ¿Es horno fuerte o...? Horno suave, unos 180, 200 grados. Horno casi al mínimo para que salga pipicucu, ¿eh? Bueno, buen fin de semana. Gracias, igualmente. Que la pase linda. Gracias. Que disfrute, que disfrute. Gracias. Bueno, buen día.